Me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trate de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espina Y cómo duele, me duele, mamá Ay, me duele el amor Y así, así bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo Ay, bésame mucho Ay, bésame mucho Mi capullito de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli Tú bien lo sabes, capullito de Aleli Tú bien lo sabes, capullito de Aleli Ay, bésame mucho No, nunca tengo que ser, nunca tengo que amar Pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Sin muchos más Yo no sé si tenga amor, 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 amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor A mí Sabor A mí A mí A mí A mí A mí